Bueno Leo, lo denunciabas en tus redes sociales, ¿no? Nuevamente víctima de campaña sucia y lo hablábamos con tu hermano y con tu gente también, ¿no? Cansado de esta situación. A pocos días de las elecciones otro ataque más, uno más, no es el único que sufrimos durante esta campaña, pero la verdad que cada vez demuestran que tienen menos límites, se meten con cuestiones personales, privadas, muy duras, y si bien uno ve este tipo de cosas, es muy feo tener que vivirlas y tal vez alguno que no conoce, algún vecino distraído puede llegar a pensar que es verdad, así que no nos quedó otra que venir a hacer una denuncia. Durante esta mañana, gente ligada a un partido político en particular, ligada públicamente al oficialismo, difundiendo a través de grupos de WhatsApp, supuestas conversaciones en donde a mí me acusaban de ser violento. La verdad que hace pocos días me acusaron de ser millonario y de enriquecerme ilícitamente. Ahora me acusan con esto, pero cuando pasa el tiempo, realmente cada vez van cruzando más límites. Y yo creo que esto habla muy mal de ellos más que de nosotros, pero la verdad que tuvimos que venir a denunciarlos, no nos dejaron otra opción, porque ponen en el medio a un menor, ponen en el medio a personas que no tienen nada que ver con esto, y duele. Y ojalá los culpables que tienen un fin político, tenemos nombres de personas identificadas, que son las que se encargaron de difundir esto durante esta mañana, estas mentiras, ojalá paguen, porque la verdad que esto no puede quedar impune y ensuciar a cualquier persona con tal de sacar un voto más o un voto menos. Bueno, eso no es lo que uno defiende, uno no entiende la política de esa manera, pero bueno, los sucios de siempre están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de este domingo sacar algún votito más. Para aquellos que recién se están enterando ahora, digo, ¿qué es lo que decían estas capturas y de qué se te acusaba? Simulaban una conversación entre mi expareja y alguien, en donde supuestamente ella decía que contaba una situación, que le tocó vivir conmigo, que yo era violento, que yo le había pegado a su nene, un menor, todas las situaciones horribles de pensarlo, pero bueno. Me había cortado, que me golpeabas, bueno, no sé, distintas... Yo no sé, en tu caso vos sos la expareja y la principal involucrada porque hablan de tu hijo, ¿no? Sí, o sea, más allá de que hablen de mi hijo, ¿no? O sea, todo lo que dicen es muy turbio. Y cualquier persona que me conoce en profundidad sabe que esa persona no soy yo, menos hablando así, pero bueno, es como hablábamos recién con ellos, mi nene ya tiene casi 11 años, tiene compañeritos de la escuela, sus papás, les puede llegar esto, o sea, la verdad a mí lo que diga la gente que no me conoce, no me interesa, pero no está bueno que a personas allegadas a uno les llegue ese tipo de cosas, y además ensuciando, no solamente a mí, sino a Leo, que jamás en la vida hizo una cosa así. Yo, la verdad, la idea de venir a denunciar se me ocurrió, digamos, durante la mañana, pero bueno, estaba trabajando yo justo cuando me llegó todo esto, pero sí, a ver, creo que, no sé si va a servir de algo, pero por lo menos para que quede, digamos, una constancia de que uno al menos tiene el interés de que esto no siga pasando. Leo, van a estar denunciando, y en relación al número en particular, vos decías que estaba ligado a un partido político, y ¿se puede llegar a quién es el propietario de esa línea o cuesta un poco? Tenemos el número identificado en los propios grupos de WhatsApp, en donde difundían esta mañana estas supuestas charlas. Hace algunos días estaban pidiendo votos para un candidato oficialista, la misma persona, el mismo número, es una persona, y lo que utilizaron fueron principalmente grupos de WhatsApp de vecinales, de distintos lugares de la ciudad, para que esto se difunda más rápido. La verdad que hace unos días, cuando nos hicieron el otro ataque a través de redes sociales, en donde nos señalaban que supuestamente yo era millonario, no sé, todas las cosas que decían, decidimos no hacer la denuncia en ese momento, porque entendíamos que la mayoría de la gente se había dado cuenta, pero ahora ya cruzaron todos los límites, y realmente lo que vamos a hacer es dejar constancia, y ojalá paguen, paguen por lo que hicieron, porque hay personas atrás de esto, y no se puede permitir que valga todo, digamos, la campaña, la política, no se tiene que valer todo, y menos cuando se meten en cuestiones tan personales y tan duras. Ojalá, digo, vuelvo a repetir, se paguen los culpables, se los encuentren, se paguen los culpables, y esto también sea una enseñanza para todos aquellos que están dispuestos a hacer cualquier cosa por sacar un voto más o un voto menos. Bueno, y acá en el Centro Territorial de Denuncias, se encontraron con el lugar cerrado, tampoco están demasiado claros los horarios. Sí, por cuestiones laborales, vinimos 12 y media, no está abierto, vamos a ver si nos vamos para la Fiscalía, para poder dejar asentado cuanto antes, que la investigación avance, y que se sepa. Les agradezco a ustedes y a los medios que pudieron estar presentes, cubriendo esto, porque es importante que a través de ustedes se enteren que esto no es real, de qué son capaces de hacer, y creo que estas acciones hablan más de ellos, que son los que perdieron las elecciones, y ahora tienen miedo de volverlas a perder, que de nosotros. Lo vimos a nivel nacional, este tipo de campaña sucia, bueno, a nivel local pasa lo mismo, lamentablemente. Gracias. Gracias a ustedes.